Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. El amor es como el agua que no se seca. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivia y estoy aquí con la guapa Alejandra Jurado. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí contigo. Ah, yo estoy muy contenta de estar contigo, Ale. Y aquí, como dice el Dicho, estamos muy contentos que nos hagas el honor de interpretar. Ah, ¿cómo se llama tu personaje? Fátima. Ah, Fátima. ¿Y qué hace Fátima? Cuéntame. Fátima es la mamá de Jessy, tienen un problema porque la hija queda embarazada y entonces esta madre, muy buena, muy buena, muy buena, le cuesta trabajo tomar el valor, ¿no? Agarrar el valor que requiere para defender a la hija y se tarda un poco, pero termina por ceder y por decir, hija, estoy contigo. Ay, qué bonito. Oye, ¿y por ejemplo, qué le dirías de repente a las mamás que están pasando por una situación similar? Que escuchen y que los hijos son lo más importante que tenemos. Y a las chavas de repente que se ven en una situación complicada, porque es complicado, ¿no? Sí, es muy complicado y las mujeres pasamos por problemas más o menos así. Yo creo que todas las chicas tienen que cuidarse, pero en el momento en que están pasando por una situación así, hagan lo que les dicte el corazón. No se dejen llevar por una o por otra, sino sean valientes y hagan lo que les dicte el corazón. Nunca van a estar solas, eso es seguro, nunca van a estar solas. Ay, qué bonito. Y además, pues, van a tener al bebé, la mamá va a ser abuela. Sí, van a estar, siempre va a haber alguien que te acompañe, siempre. Si tú fueras abuela, por ejemplo, ¿serías una abuela cool o una abuela, pues no sé, como regañona? No, súper cool. Ya soy regañona con la hija, entonces seré una abuela cool y así. Porque eso pasa, ¿no? Como de que de repente la hija sigue súper regañona y ya conoces como a otra cosa, ¿no? Sí, ya que los eduquen sus papás y los abuelos que dediquen a consentir, para eso están. A spoilearlos, ¿no? Exacto. Ay, qué bonito, qué bonito mensaje. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en ¿Cómo dice el dicho? Ya queremos ver tu episodio, Ale. Sí, yo también tengo muchas ganas, quedó padrísimo, no se lo pierdan. Y además, súper buen casting porque yo realmente dije, ok, sí parecen madre hija, vean el pelito y todo. Sí, sí nos parecemos. Sí se parecen, sí se parecen, mijitos. Familia bonita del dicho, recuerden que un dicho al día... ¡Nos da alegría! ¿Qué pasó, Ale? Otra vez, vente conmigo. Ok. Familia bonita del dicho, recuerden que un dicho al día... ¡Te da energía! Exactamente. ¡Oh, amor!